El 90% de las personas que te siguen, y digo 90% y no me estoy quedando corto, creen que vos sois maracucho. Pero resulta que el maracucho quiere que yo sea maracucho. Totalmente, por Dios. Y yo, o sea, ¿por qué voy a decir que no? Este y occidente. Pero desde los 11 años, la relación que yo tengo con la gaita zuliana, porque la gaita zuliana a mí me dio, y te lo digo sin que me quede nada por dentro, que es bastante lo que tengo por dentro, me dio a mí la forma de tocar el cuadro, de cantar, de animar, de expresarme también en una cámara. Eso lo aprendí yo de la gaita. Mi hobby era comprar LP. Claro. LP de gaita. El dinero mío que mi papá me daba para, qué sé yo, para comprarme cualquier cosa. Para comprarte un chocolate y una zamba, pues. Es correcto. O vos te lo tirabas en un disco, pero un LP. En un LP de gaita y escuchaba a Renato Aguirre, escuchaba a Manuel Luzardo, escuchaba a Luis Ángel Aguirre. ¿A los 11 años, Tigre? Ya, de una. Entonces yo, pa, 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 y eso es lo que pasa. Y mucha gente piensa, claro, el género, la gaita zuliana, me abre a mí las puertas. Claro. Para todo. Entonces yo no puedo ahorita decir, porque me dijeron, mira, tú fuiste gaitero. Yo soy gaitero. Soy gaitero. Gaitero soy porque la gaita vive en mí. Presiento que la llevo aquí en medio del pecho cual bandera. Y quiero que ella sea en el mundo la primera. Por eso la canto, por donde quiera que voy.